En Página 2 de ABC leo que Iglesias apremia a Sánchez a elegir entre Podemos o Ciudadanos. El líder populista mantiene su plan de reparto de gobierno con el PSOE. La Vanguardia abre su edición este martes contándonos que Sánchez espera que el rey le pida intentar su investidura. Rajoy podría rehusar de nuevo presentarse por falta de apoyos. Podemos y Ciudadanos cortejan al PSOE pero se excluyen mutuamente. El periódico dice que Podemos y Ciudadanos instan a Sánchez a elegir, Iglesias defiende una alternativa progresista y Rivera pide una negociación con el PP y el PSOE. Y el líder socialista podría recibir el encargo de intentar la investidura si Rajoy vuelve a declinar. La razón habla de el dilema del rey Sánchez o abrir un periodo de reflexión. Felipe VI dice que está rotativo.